Bien, los números, los números son fríos, los números son marcan 500 deportistas, 580 deportistas en esta liga, hay que señalar que puede haber y que hay muchas fugas, no está todo, pero a fin de cuentas con esta liga, más los que pudieron estar jugando en el extranjero, no se puede sacar un equipo. No, pues para un equipo yo siento que sí se puede conseguir lo que estábamos hablando anteriormente, el problema es que esa liga que trae 250 y 250 mexicanos y 250 extranjeros, yo te digo que en la duela, ¿qué proporción de mexicanos juegan? ¿Están registrados seis y dos están en la duela nada más? No, no llegan ni a uno ni a dos, ¿verdad? A veces no. A veces ni es. Lo único, puede ser ocho gentes que no son mexicanos, entonces el último dos, tres en la banca es los mexicanos. Y cuando mucho estará jugando uno. Sí, con los equipos buenos. Ese es el problema de los mexicanos, que como te dije, 250, agarra 20 jugadores y los sacas de mexicanos. Ahora, ¿pero con qué nivel? Porque esa es otra de las cosas, ¿no? No, si hay buen nivel, si hay buen nivel para esos y jugadores altos que andan todos desbalagados, pero sí los hay. Entonces, la dinámica es tener, ¿qué tanto trabajo va a costar realmente encontrar los 20 jugadores y traerlos y concentrarlos? ¿Lo harán o no lo harán? Yo siento que sí van a hacerlo. Sí. Y es más, no te tengo la respuesta así de este momento, pero te lo aseguro que un telefonazo y empezaré a ver mis contactos, a ver si es posible lo que estamos hablando. Sí. Ahora, hay unas figuras, por lo menos actualmente hay dos figuras, que es Nájera y que es Gustavo Aeyón. No, hay toda la etapa de los Zúñiga, hasta de los viejos, ¿cómo se llama? Los Mariscal, todavía hay un hijo. Ahí está otro hijo, anda un hijo hasta de Tuzain, que es bueno, también anda, no sé hasta qué nivel ha llegado, pero sé que anda ya metidito en ese nivel. ¿Y si es bueno? Luego de Toño Ayala, yo digo que sí es bueno, porque ya para que la gente que ya está en diario contra Tuzain lo traigan por jugando. Toño Ayala tiene un hijo. Que además no tiene la culpa el hijo de lo que esté pasando con el papá, bueno, si ya le aprendió o no, bueno, pero son las cosas que hay que cargar. No, pues si le aprende va a ser bueno para todos. Mario. Sí, lo que llama la atención y que nos decía también Jeff Moore es importante, cuántos jugadores pueden estar en la duela. Hay que recordar que en las ligas tienen jugadores extranjeros delimitados, uno. Jugadores latinos, que siguen siendo extranjeros, pero no, acá los tienen delimitados como latinos y los pueden inscribir. Y jugadores mexicanos, México extranjeros, México estadounidenses, que también decimos son tres ramificaciones de extranjeros totalmente, porque el jugador latino, si tú eres de Puerto Rico, pues eres extranjero. Le vienes a quitar el lugar a un mexicano, pero dice no, 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 estás equivocado, es latino. Bueno, y si lo haces mexicano, pues ya, bueno. Ya puede tener las dos, tres nacionalidades. Jeff Moore, ¿no te has nacionalizado mexicano? No, tengo mi residencia. En mi último año sí jugué como mexicano, como todos dicen, que yo soy más mexicano que muchos. Pero no, no, todavía no. Bien, ahora este detalle de los extranjeros, sucede, Jeff, que también al extranjero le cala en este sentido. De que llegan y meten al extranjero, y meten al extranjero y le exigen y viene. Esto también les molesta, ¿no? Digo, por más que te guste, porque tú, yo considero que tú puedes y tienes la capacidad de reconocer que hay gente que de alguna manera es valiosa. Y simple y sencillamente, porque eres extranjero y se te está pagando, tienes que hacerlo. Sí, pone más presión, pero también está quitando el efectivo para crecer uno. El coraje. Porque todo el mundo sabe que los extranjeros van a tirar más que otros. Entonces, la conjunto ya está perdiendo algo. Entonces, ya no está aprendiendo básquetbol muy bien. Como en Argentina, a veces el extranjero haciendo la parte sucio, rebote, todo eso. No es el mejor anotador, porque este es para los argentinos, para que ellos crecen. Ellos buscan a americanos para hacer un rol, no para encargar todo el equipo. Y aquí en México es diferente. Entonces, no voy a aprender a jugar como equipo. Tú estás tocando un punto muy importante, Jeff. Estás poniendo el dedo, como decimos nosotros, en la llaga. Es cierto, por ejemplo, la falta de coraje, pero no nomás del jugador, sino de la directiva. El hecho de que tengas que pelearte con el jugador extranjero y decir, no, no, este trabajo lo va a hacer mi gente. Tú vienes a hacer este trabajo. Vino para ayudar a uno, mi país, más que nada. Pero es como todos, es difícil porque la gente no está pensando en largo plazo, como muchos dueños. Ya quiero ganar su dinero en tres meses, en vez de que pensando en cinco años. Y así es, todos quiero ganar. A veces en México, en deportes, tienes que aprender a perder primero. Porque, y ese es el problema con muchos entrenadores, no te da chance. Hay dueños que saben que no hay buen equipo y quieres que un entrenador llegue a hacer un milagro. Pero no es así. Pero con tiempo, a lo mejor, es un buen entrenador. Pero necesita tiempo porque no está pagando por los mejores jugadores. Y es la diferencia. No da tiempo para crecer el deporte. Claro. Vamos a ir a una pausa y regresamos rápidamente. Rápido. ¡Gracias! Gracias.